Uno de mis géneros favoritos en la industria del cine es el tipo de películas a las que suelo llamar películas minita, haciendo alusión justamente a que es un género que se enfoca a atraer al público adolescente, más específicamente al femenino. Este género se lo conoce como chick flick. Según Wikipedia, chick flick es un término slang para un género cinematográfico principalmente relacionado con el amor y el romance y diseñado para atraer a una audiencia principalmente femenina. Aunque muchas películas de este tipo pueden ser dirigidas hacia el género femenino, chick flick normalmente se utiliza sólo cuando se habla de películas que son altamente emocionales. En este vídeo vamos a recordar y mencionar las películas que marcaron al género. Hay muchísimas, algunas con guión original u otras basadas en novelas, pero no hay dudas de que varias son icónicas en la industria. Así que, comencemos. Se puede decir que este género nació en la década del 70, la pionera en marcar un antes y un después en la forma de producir películas románticas es Love Story o Historia de Amor, estrenada en 1978, basada en la novela de Eric Seagal, protagonizada por Ali McGrath y Ryan O'Neill, ambos nominados al Oscar por estos roles. Y voy a aprovechar para mencionar que varias películas de este tipo tienen frases que pasaron a ser icónicas en la industria del cine. En esta película, por ejemplo, tenemos esta. Además del drama heavy, en los 70 se pusieron de moda los musicales, así que les pido que le demos un aplauso al señor John Joseph Travolta, quien aparece a dominar la escena. En el año 1977 se va a estrenar Fiebre de Sábado por la Noche, papel por el cual estuvo nominado al Oscar como mejor actor. Esta película tuvo un éxito arrollador, sobre todo por la icónica banda sonora interpretada por varios artistas de la década, destacando a los Vichy's. Y el año siguiente se destrenaría Gris o Vaselina, también un musical ambientado en los años 50, y con Travolta nuevamente como protagonista. Gris fue un éxito impulsado por el boom de Travolta y, de nuevo, por la banda sonora original que hoy en día es icónica. La década de los 80 frenó un poco con tanto musical y estuvo centrada en la historia de amor, contar con mejores guiones y las parejas con fuerte química. En 1982 se estrenó una película que llevó a la fama a Richard Gere, An Officer and a Gentleman. Y no soy fan de deformar el nombre original en la traducción, pero en español es hermoso y es reto al destino. Reto al destino también fue un exitazo en taquilla y catapultó a Richard Gere como uno de los galanes más codiciados de la época. En 1983 se estrenó Terms of Endearment o La Fuerza del Cariño, protagonizada por Shirley MacLaine y Debra Winger. La película estuvo nominada a 11 premios Oscar y ganó 5, incluyendo el premio a la mejor película, mejor director y MacLaine lo ganó como mejor actriz. También ese año se estrenaría una de las películas que quedaría como clásica de la década, Flashdance, protagonizada por Jennifer Beals y Michael Nuri. Usó complejas secuencias de baile y estuvo acompañada de una banda sonora espectacular, ganadora del Oscar, ganadora del Oscar y hoy en día icónica. Y acá les dejo otro temazo. En 1984 se estrena Footloose, protagonizada por Kevin Bacon. Siguiendo la línea de las películas musicales, nos regalaron otro temazo icónico. Y la película Splash, protagonizada por, y me pongo de pie para aplaudir, Thomas Jeffrey Hanks, quien veremos más adelante en este video. También este año aparecería en escena una actriz que sería apuntada como un ícono adolescente, la señora Molly Ringald, protagonizando Sixteen Candles o traducida como Se busca novio. Tuvo un éxito comercial y además fue una de las primeras películas en empezar a apuntar a un público más adolescente. Al año siguiente, en 1985, apuntando también a un público más adolescente y con Molly Ringald nuevamente como protagonista, se estrenaría una de las películas que, en mi humilde opinión, es una de las mejores películas adolescentes de la historia. Estamos hablando de The Breakfast Club, o El Club de los Cinco, considerada una película de culto y la primera influencia para las películas adolescentes que vendrán a futuro. Además, tiene otro temazo. En el 86, Molly Ringald sella su supremacía con Pretty in Pink, o La Chica de Rosa, otro éxito en laquilla. Otra película de este año fue Peggy Sue Got Married, dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Kathleen Turner y Nicolas Cage. Dejamos un poco de lado tanta película adolescente y volvemos a los dramas. En el 87, se estrenaría otra película que sería icónica, Dirty Dancing, protagonizada por Patrick Schweiss y Jennifer Grey. Contaba con un temazo que ganó el Oscar a Mejor Canción Original. En el 88, se estrenaría la película que nos hizo conocer a... Me voy a poner de pie. Aplausos, por favor. La gran Julia Fiona Roberts, quien se convertirá en una de las reinas de este género, Mystic Pizza. Y al año siguiente, la veríamos en Steel Magnolias. En el 88, también veríamos a Melanie Griffith, protagonizando Working Girl o Secretaria Ejecutiva, junto a Harrison Ford, película que estuvo nominada a seis premios Oscar. En 1989, veremos a Say Anything o Digan lo que quieran, protagonizada por John Cusack, dejándonos una escena clásica. Y también ese año se estrenaría una película icónica, Cuando Harry conoció a Sally, protagonizada por Meg Ryan y Billy Crystal. Dejándonos una de las escenas más épicas del género. ¿Estás bien? ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo que tengo! Llegamos a los años 90, en donde a mediados de esta década, este género sufrirá una transformación y de a poco vamos a ir dejando de ver estos musicales o dramones y las películas tendrán un enfoque más adolescente y superficial en cuanto a guiones y estructuras. En 1990 se estrena la que considero que es la película más representativa del género, Pretty Woman, Mujer Bonita, está protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. Y digo que es la más representativa, no solo por el impresionante éxito comercial que tuvo, presupuestada en 14 millones de dólares y recaudando casi 500 millones a nivel mundial, sino porque es de las que mejor equilibrada está entre contarnos una historia con un guión dentro de todo sólido y con un tema controvertido, pero sin perder esos toques rosa al que apunta el género chic. Cuenta con una banda sonora espectacular. Además, digo que es de las que mejor balanceada está porque va a ser de las últimas películas del género que van a ser consideradas para competir por el Oscar. Julia Roberts estuvo nominada, pero sí se llevó el globo de oro a Mejor Actriz. También en 1990 veremos Ghost, protagonizada por Demi Moore y Patrick Schweiss, uno de los últimos dramones con tintes de comedia y de las últimas en recibir nominaciones al Oscar. Fue la película más taquillera del año superando a Pretty Woman y por supuesto que iba a tener un temazo icónico. En 1991 se estrenaría Thelma & Louise, una de las pioneras del género broad movie, que son esas películas que su argumento se desarrolla a lo largo de un viaje. Está protagonizada por Gina Davis y la gran Susan Sarandon. Además, introduce a Brad Pitt como su primer papel importante en Hollywood. La cinta ganó un Oscar a Mejor Guión Original, una película icónica, porque era de las primeras en las que rompía con el típico final feliz de Hollywood. En 1992, una de las cantantes más talentosas de la historia protagonizaría junto a Kevin Costner el guardaespaldas. Hablamos de Whitney Houston. La crítica la destruyó, pero fue un éxito en taquilla y ni hablemos de los dos temazos interpretados por la hermosa voz de Whitney. En el 93 se estrenaría una de mis favoritas, Sleepless in Seattle, o traducida como Sintonía de Amor, protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan. También una de las películas que más adaptaciones tiene en la historia del cine, Mujercitas, que contaba con Winona Raider, Christian Bale, Kirsten Dunst y Susan Sarandon en el elenco. En el 95 se estrenó una película que al día de hoy es considerada de culto, Clueless, traducida como Ni Idea, protagonizada por Alicia Silverstone, la reina de los videoclips de Aerosmith en los 90. Y la película rinde homenaje a la cultura MTV de esos años. Película pionera que sirvió de inspiración para las películas adolescentes que vendrán. En el 96, The First Wives Club, con Bette Midler, Diane Keaton y Goldie Hawn. En 1997, Julia Roberts protagonizaría My Best Friend's Wedding, o La Boda de Mi Mejor Amigo, y por supuesto que también tendría un temazo. Pero en el 97 está marcado por el estreno de la que sería la película más taquillera de la historia del cine hasta el año 2009. Y con esta banda sonora le damos la bienvenida a Titanic. Protagonizada por una de las parejas con más química que vi en la historia del cine, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Y aclaro que es una película que no considero enteramente como chick flick, ya que fue destinada a un público masivo. Titanic fue un rotundo éxito. Ganó 11 premios Oscar, incluido James Cameron como Mejor Director y Mejor Película. A nivel mundial, fue un fenómeno. Y como comentaba, llevó a ser la película más taquillera de la historia hasta el estreno de Avatar en 2009, dirigida también por James Cameron. Tuvo una banda sonora excelsa, compuesta por James Horner, quien también ganó el Oscar. Y podemos decir que My Heart Will Go On, cantado por Celine Dion, es uno de los mayores éxitos comerciales de la historia del cine. ¡Qué temazo! En el 98, veremos, tienes un email de Tom Hanks y Meg Ryan repitiendo pareja luego del éxito de Sintonía de Amor. The Wedding Singer, o La Mejor de Mis Bodas, con Drew Arremur y Adam Sandler, pareja que vamos a volver a ver en este video. Y si bien es una película más familiar que Enteramente Chic, voy a mencionar una película que fue el origen de quién será la reina adolescente a principios de los años 2000. Aplausos y ovación para la señora Lindsay D. Lojano. Estamos hablando de la película Juego de Gemelas. 1999 representa un año de estrenos gloriosos para el género. Tenemos Never Been Kissed, o Jamás Besada, protagonizada por Drew Arremur. She's All That, o Ella es Así, con Freddie Prinze Jr., Rachel Leigh Cook y Paul Walker, cuyo tema icónico es el siguiente. Drive Me Crazy, con Melissa John Hart, cuyo temazo icónico lleva el nombre de la película y es de la indiscutida princesa del pop. Dos películas clásicas de Julia Roberts. Una es Novia Fugitiva, donde repetía protagonismo con Richard Gere, y la otra es Notting Hill, protagonizada junto a Hugh Grant, dejándonos una de las frases más icónicas del género. Voy a mencionar una película Under, pero muy buena de este año, Anywhere But Here, o A Cualquier Otro Lugar, con Susan Sarandon y Natalie Portman. Y por último, este año tenemos 10 cosas que odio sobre ti, protagonizada por Julia Stiles y Heath Ledger, dejándonos una escena clásica. Llegamos a los años 2000. Varios actores que vimos hasta acá desaparecerán de escena por cuestiones lógicas de edad e irán surgiendo nuevas figuras. Se refuerza la figura de Kirsten Dunst, protagonizando Bring It On o Triunfos Robados, estrenada en el 2000, por ejemplo. Y otra película de ese año es Coyote Ugly, con Piper Bravo y Tyra Banks. En el 2001, se estrena el diario de Bridget Jones, con René Selweber, Hugh Grant y Colin Firth, película que tuvo dos secuelas. También The Wedding Planner, con Jennifer López y Matthew McConaughey. En este año, se nos va a presentar una de las actrices más importantes de la actualidad, La Señora Anne Jacqueline Hathaway. Y lo hizo con El Diario de una Princesa, película de Disney que tuvo también una secuela. Por último, tenemos el estreno de una de las películas más icónicas también, Legalmente Rubia, protagonizada por Reese Witherspoon. También tuvo secuela. En el 2002, tenemos películas como The Sweetest Thing, o La Cosa Más Dulce, protagonizada por Cameron Díaz. Sweet Home Alabama, o No Me Olvides, de Reese Witherspoon como protagonista. También Bendy Like Beckham, película británica con la gran Keira Knightley. Made in Manhattan, o Sueño de Amor, protagonizada por Ralph Fiennes y Jennifer López. Y hablando de J-Lo, varias cantantes van a protagonizar películas de este estilo. Una es, por ejemplo, Mandy Moore, quien hizo A Walk to Remember, o Un Amor para Recordar. O mi favorita, Crossroads, protagonizada por, lo confieso, mi mayor ídola, Britney Spears. Una película muy infravalorada, en mi humilde opinión de fan. I'm not a girl, not yet a woman, trying to find a woman in me, all I need is time, that's mine. I'm not yet a woman, trying to find a woman in me. En el 2003, se estrena What a Girl Wants, o Lo que una chica quiere, con la aparición de Amanda Bynes en la industria. Y también Just Married, o Recién Casados, con Aston Kutcher y la querida Brittany Murphy como protagonistas. Y hablando de Brittany Murphy, voy a mencionar a Pequeñas Grandes Amigas, que protagoniza junto a Dakota Fanning. Tenemos también un Viernes de Locos, que si bien está al límite entre una película adolescente y familiar, está Lindsay Lohan. Y desde acá, vamos a atestiguar la supremacía que tuvo en estos años hasta su ocaso. Si te interesa saber cómo Lindsay Lohan fue la reina adolescente, puedes encontrar el video en este canal. En este año, también se estrena una película que amo con todo mi corazón, y es Cómo perder a un hombre en 10 días. Protagonizada por Kate Hudson, a quien vamos a ver nuevamente en este video, y Matthew McConaughey. Una pareja con muchísima química, de las mejores del género. Y por último, el estreno de la película navidenia más icónica, Love Actually o Realmente Amor. Pionera en contarnos varias historias que conformaban la película y en tener un elenco enorme. Emma Thompson, Alan Rickman, Hugh Grant, Keira Niley, Liam Neeson, Andrew Lincoln, entre otros. Hasta acá, vimos cómo la década del 2000 empieza a abandonar los dramas y a centrarse en el público adolescente. Hasta que en el año 2004 se estrenaría una película que volvería a retomar el drama, The Notebook. O Diario de una pasión, protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams, basada en la novela de Nicholas Sparks. Hoy en día, es considerada de las mejores películas románticas por el público. ¿Por qué estás retomando? ¿Por qué? Esperé por ti por 7 años. Y ahora es demasiado tarde. No fue. Todavía no fue. Y dejando el drama de lado, vamos a ser bendecidos por el estreno de la mejor película adolescente de la historia. Sí, Mean Girls con Lindsay Lohan como protagonista y Rachel McAdams como la mítica Regina George. Y si te interesa ver un resumen de esta cinta, lo podés encontrar en este canal. Gracias 2004. Porque también me voy a poner de pie para recibir a una película que amo con todo mi corazón. Y es Si tuviera 30. Protagonizada por Jennifer Garner y Mark Ruffalo. Simplemente la amo. Representa los principios de los años 2000 a la perfección. La escena que llena vuelve a casa, mientras suena Viena de Billy Joel, me quiebra siempre. No, 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 no. La amo. Y por supuesto que nos va a dejar una frase icónica. Quiero ser 30. 30 y flirty y thriving. 30 y flirty y thriving. Otra gran película de ese año es Como si fuera la primera vez. Acá regresan Drew Barrymore y Adam Sandler como protagonistas. Película clásica de la década. Por último menciono a Raising Helen o Educando a Ellen, protagonizada por Kate Hudson. Confesiones de una típica adolescente. De Lindsay Lohan también. Black girl was a one-time teenage drama queen. Orgullo y prejuicio. Basada en la novela homónima de Jane Austen, protagonizada por Keira Knightley. Y la nueva cenicienta que contaba con Hilary Duff y Chad Michael Murray como protagonistas. Al año siguiente tenemos The Sisterhood of Travelling Pants o Un verano en pantalones. Una película infravalorada en mi opinión, que contaba con el debut actoral de Blake Lively. En el año 2006 vamos a ver películas un poco más pasatistas, como She is the Man, protagonizada por Amanda Vines y Channing Tatum. Step Up, protagonizada también por Channing Tatum y Jenna Dewan. Una película que me encanta es The Holiday o El Descanso, con Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Love y Jack Black. Y la reina actual del momento de este género, Lindsay Lohan con Golpe de Suerte. También se va a estrenar una película que intentaría volver a tener esos tintes de drama de los 80, La Casa del Lago. Protagonizada por Sandra Bullock y el mejor ser humano del planeta, Keanu Reeves. Pero sin dudas, el año 2006 está marcado por una película que hoy en día es icónica y clásica de este género. El Diablo Viste a la Moda. Protagonizada por Anne Hathaway, Emily Blunt y ahora sí me paro, me pongo de pie, preparo los bombos. La señora Mary Louise Streep, quien estuvo nominada al Oscar y al Lobo de Oro por su interpretación, ganando este último. Es un peliculón. En el año 2007 se va a retomar el drama, y es que necesitas pañuelos para ver Postdata Te Amo, con Gerard Butler y Hilary Swank. Otra gran película es Juno, protagonizada por Elliot Page, Michael Cera y Jennifer Garner. La misma fue nominada a cuatro premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película, pero solo ganó el de guión original. Pero volviendo a los guiones más simples, tenemos este año también Music and Lyrics, con Hugh Brandt y Drew Barrymore. Al año siguiente, en el 2008, vamos a volver a ver un buen musical de la mano de Mamma Mía, película que contaba con un elencaso. Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Burstmann, Colin Firth, entre otros. Que fue un exitazo en taquilla, presupuestada en 52 millones de dólares y recaudando 610 millones en todo el mundo. Por otro lado, una de las películas más chicas que vamos a ver. Wild Child o Diva Adolescente, protagonizada por Emma Roberts, sí, la sobrina de Julia. The House Bunny o La Casa de las Conejitas, protagonizada por Anna Faris. 27 bodas, con Katherine Hale como rol protagónico. Y el estreno de Sex and the City, la primera película de la serie. Y también tenemos Locura de Amor en Las Vegas, con Cameron Diaz y Ashton Kutcher. También este año veríamos el reencuentro de Kate Winslet y Leo DiCaprio como protagonistas, con Revolutionary Road, o Solo un Sueño. Un dramón que le valió el globo de oro a Kate como mejor actriz. Pero en este año se iba a estrenar una de las películas que generaría un fanatismo, sobre todo del público femenino, en todo el mundo. Estamos hablando de Crepúsculo, con Robert Pattinson y Kristen Stewart, encarnando a Edward Cullen y Bella Swan respectivamente. Al estar basada en los libros de Stephanie Meyer, la misma iba a ser una saga cinematográfica y una auténtica locura en términos de fanatismo y recaudación en el cine. Llegamos al año 2009. Seguimos con películas más orientadas a la comedia. Entre ellas encontramos Guerra de Novias, con una dupla maravillosa, Kate Hudson y Anne Hathaway. Otra gran película enfocada un poco más en la comedia es La Propuesta, con Sandra Bullock y Ryan Reynolds. También se estrena una película icónica, 500 días con ella, con Joseph Gordon-Levitt y Sophie Dejanel. Y a él no le gustas tanto, que contaba con un elencaso. Lou Barrymore, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Jennifer Connery, Bradley Cooper y Justin Long. Una película infravaloradísima es Whip It, protagonizada por Elliot Page. La cinta nos presenta el debut de Drew Barrymore como directora y ayudó a impulsar el deporte roller derby en todo el mundo. También tenemos 17 Otra Vez de Zac Efron. Y si con postdatas de ambos necesitábamos pañuelos, acá directamente necesitamos un rollo de papel higiénico. Y es que se estrenaba My Sister's Keeper, o La Decisión Más Difícil, protagonizada por Cameron Díaz y Abigail Bertlin. Un drama desgarrador, pero una muy buena película. Por último, tenemos New Moon, la segunda película de Crepúsculo, que también fue un éxito en taquilla. Comenzamos una nueva década. En la misma vamos a notar que si bien seguimos viendo las ya clásicas películas de amor, a medida que pasan los años, más mujeres se estarán protagonizando, unidas o solas, y vamos a ver tramas con más conciencia social. Esto se debe a los cambios y de construcción que estamos atestiguando como sociedad, y en la industria del cine esto está reflejado a través de las películas. En el 2010 tenemos el estreno de Easy A, o traducida como se dice de mí, donde Emma Stone pasa a ser una de las actrices más importantes de la década, y donde le dan el peso actoral de la peli. Y amo esta escena. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver también en el estreno de la tercera peli de Crepúsculo, Eclipse, también películas más dramáticas, como Querido John, de Channing Tatum y Amanda Seyfried, Más allá del cielo, de Zac Efron, Amor y otras adicciones, de Anne Hathaway y Jade Gyllenhaal, Comer, Rezar y Amar, de Julia Roberts, una buenísima es Blue Valentine, protagonizada por Ryan Gosling y Michelle Williams. Y Día de San Valentín, que se inspiraba en Realmente Amor, y contaba con un elenco gigante, Julia Roberts, Jessica Alba, Anne Hathaway, Bradley Cooper, Jennifer Garner, Aston Kutcher y muchos otros. Y al igual que esta, se estrenan en el año 2011, Año Nuevo, también con un mega elencaso. Y una película media under es Contando a mis ex, de Anna Faris y Chris Evans. Por otro lado, hay un caso de películas clichés exactamente iguales en trama y estructura, y son Friends with Benefits, o Amigos con Beneficios, y No Strings Attached, o Amigos con Derechos. La pareja protagonista de la primera es Mila Kunis y Justin Timberlake, y la de la segunda es Natalie Borman y Ashton Kutcher. En cuanto al drama, tenemos Siempre el mismo día, de Anne Hathaway. En comedia, Una esposa de mentira, con Adam Sandler y Jennifer Aniston. Y la espectacular, Loco y estúpido amor, con Emma Stone, Ryan Gosling y Steve Carell, una de mis películas favoritas. Por último, Amanecer parte 1, cuarta película de la entrega Crepúsculo. En el 2012, culminará la saga de los vampiros con Amanecer parte 2. Chaining Tatum y Rachel McAdams protagonizan Votos de Amor y Saque From the Lucky One o Cuando te Encuentre. Se va a estrenar un soplo de aire nuevo para este género con Pitch Perfect, una película musical de acapella protagonizada por Anna Kendrick. También la excelente de las ventajas de Ser Invisible, con Emma Watson, Logan Lerman y Ezra Miller. Otra buenísima es El Lado Luminoso de la Vida, con Bradley Cooper y Jennifer Lawrence. La cinta recibió 8 nominaciones al Oscar, de los cuales lo ganó Jennifer como Mejor Actriz en la edición del 2013. Los años siguientes veremos muchos dramas basados en novelas. Dos de John Green, bajo la misma estrella, con Shailene Woodley y Ansel Elgort. Y Ciudades de Papel, con Cara Delevingne y Nat Wolfe. Otra novela también, por ejemplo, de Nicholas Sparks, The Longest Ride o El Viaje Más Largo, con Britt Robertson y Scott Eastwood. Comedias como Blended o Luna de Miel en Familia, repitiendo pareja Drew Barry Murray y Adam Sandler. Love Rosie, en el 2014 con Lily Collins y Sam Calfin. Aloha, de Bradley Cooper, Emma Stone y Rachel McAdams. Pitch Perfect 2, en el 2015. O su tercera película, en el 2017. También, en el año 2015, se estrenaría el comienzo de una saga que fue furor por la obra literaria. 50 sombras de Grey, con Dakota Johnson y Jamie Dorman. Que lejos de calificar la saga como buena, fue un exitazo debido a la trama erótica y al morbo que generaba. Sus secuelas fueron estrenadas en 2017 y 2018. Ahora, la banda sonora de la primera película tiene un mejor tema que otro. I put a spell on you, because you're mine. So I love when you're all unexpected. I'm a care for you, 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 you. My hair's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do. Love me like you do. Me estaría costando seguir segmentando las cintas por año en particular. Y es que desde acá hasta la actualidad se podría decir que este género continúa en evolución y encontramos variedad de todo tipo y hasta todo público. Por ejemplo, por un lado encontramos películas que, como dije hace un rato, están apostando por tener mujeres que encabecen los protagónicos y que modernicen el guión. Por ejemplo, tenemos el caso de Trainwreck del 2015 con Amy Schumer, Damas en Guerras del 2011, una comedia pero protagonizada por mujeres, y Auxianate o Las Estafadoras que contaba con un elencaso. Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, entre otras. Otra buenísima es A Simple Favor o Un Pequeño Favor, del 2018, con Anna Kendrick y Blake Lively. The Hustle, con Anne Hathaway y Rebel Wilson. Booksmart, del 2019, con Caitlin Denver y Vinnie Feldstein. La comedia Bad Moms, del 2019, con Mila Kunis, Kristen Bell y Katherine Hahn. Seguiremos viendo dramas también, como About Time o Cuestión de Tiempo, con Rachel McAdams y Doomhall Gleason. El drama Adolescente, si decido quedarme, protagonizado por Chloe Grace Moretz. Y Yo Antes de Ti, del 2016, con Emilia Clarke y Sam Calfin. Una película que es para llorar a mares. Y Lady Bird, un drama adolescente del 2018, protagonizado por Sasha Ronan. Y este año también, veríamos un guiño a los dramas ochentosos con A Star Is Born o Nace Una Estrella, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper. Contaba con una banda sonora buenísima, destacando el tema ganador del Oscar a Mejor Canción Original. También veremos nuevas producciones que se animen a renovar el género, como el estreno de La La Land en el 2016, protagonizada por Emma Stone y Regan Gosling. Un drama musical que tuvo 14 nominaciones al Oscar, ganando 6. Uno de ellos lo recibió Emma Stone como Mejor Actriz. Hoy, en pleno 2021, estamos viviendo la era del streaming. Netflix domina la escena, pero no solo distribuyendo, sino también produciendo sus propias cintas. Y es así que encontramos películas como Serity Up, del 2018, con Zoe Dutch y Glenn Powell, una peli que me gusta bastante. O a todos los chicos de los que me enamoré, del 2018 también, con Noah Centineo y Lara Condor. Hay algunas producciones que a mi gusto no son buenas, como las dos películas de The Kissing Booth, o el stand de los besos, con Joey King y Jacob Elordi. Pero bueno, eso ya es simplemente mi humilde opinión. Seguramente veamos más producciones realizadas por los grandes del stream, como Amazon, Disney, HBO, Hulu, Fox, etc. Dije que el género chick flick empezó en los 70, Pero hay una película de 1961 que debe ser la piedra fundacional del género. Y es Breakfast at Tiffany's, con la mítica Audrey Hepburn. Para hacer una conclusión de todo lo que vimos en este video, al principio nos contaban dramas fuertes. La mayoría de las pelis estaban nominadas a los premios más prestigiosos y los guiones eran más elaborados. En los años 80 es donde realmente se hicieron los clásicos. De los 80 rescatamos las leyendas del cine, la música temporal y la nostalgia, que hace que la mayoría diga, quiero vivir en los 80. El cambio lo empezamos a ver a mediados de los 90, donde se establecía la cultura pop. Lo comercial, chicle, rosa... Todos estos adjetivos describen perfecto la época. Las películas de esta década lo reflejan muy bien y se nota como las mismas empiezan a orientarse hacia un público más juvenil. Los comienzos de los años 2000 son hermosos porque toman un poco de cada década y nos dieron buenas producciones. Creo que desde mediados de los 2000 hasta hoy en día, este género se volvió un poco caótico. ¿Y por qué digo esto? Porque por un lado, estamos todos en plena de construcción social con respecto a muchos temas. Hoy en día, conceptos como el amor tóxico, las relaciones sanas, relaciones tóxicas también, son temas que nos replanteamos todo el tiempo. Y hay películas que han envejecido muy mal con respecto a la violencia de género, el machismo, el acoso y las personas tóxicas. Un claro ejemplo es la saga de A 3 metros sobre el cielo del 2010, en donde se romantizaban cosas que, vistas con la cabeza de hoy en día, son inaceptables. Esto no quita que haya producciones deplorables que hoy en día, con todos estos cambios que están sucediendo, de todas maneras vean la luz. Un claro ejemplo es la película de Netflix llamada 365 DNI, donde literalmente todo lo que romantiza está muy mal y es súper irreal. Pero bueno, dejando todo esto de lado, la sociedad va a ir cambiando, evolucionando, y con ello el concepto de amor y sobre todo las relaciones sanas. Entendamos que esto es ficción, que la realidad supera siempre la ficción y que de las películas podemos aprender. Si estamos viendo algo viejo que quedó obsoleto, sepamos entender que era lo que en ese momento estaba de moda y se vivía y era natural. Aprendamos a decir, qué bueno que hoy estoy viviendo un cambio y por suerte lo que eso era natural en ese momento, hoy en día no lo es. Por ejemplo, era imposible que en los años 70 una pareja homosexual protagonizara una película. Y hoy en día eso cambió y sigue cambiando. Y aprovecho para decir que no incluí ninguna película LGBT, ya que pienso dedicarle un video entero al género. Como conclusión puedo decir que analizar está bueno para aprender y mejorar, pero considero que sobreanalizar, sobre todo películas de hace 30 años, nos conduce a no poder disfrutarlas. A fin de cuentas, el cine fue creado para entretener. Creo que en la vida, no tomarse todo tan en serio va a permitir que disfrutemos más de las cosas. Y el cine es una de ellas. Hasta acá llegamos con la historia de uno de los géneros que más disfruté y sigo disfrutando en la industria del cine. Si te gustó el video, no olvides de darle un me gusta, compartirlo, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo contenido. Si llegaste hasta acá, no me queda más que agradecerte por mirar. Nos vemos en el próximo video. Y una vez más, ¡Aguante la atención, carajo! ¡Aguante la atención, carajo! ¡Aguante la atención!